La horchata de regalo, no sé si la probaste. ¿Sí? ¿Probaste la horchata? Sí, claro. ¿Que te la traje bien frijita? Sí, está rica. Bien. Con el mate. Qué grande. ¿Y si será que puedes mandar un saludo a Argentina, a mi ciudad, a Concordia? ¿De dónde? Concordia, a mi ciudad. Un saludo de Miranda, Concordia. Claro. ¿Cuándo ahora? ¿Ahora? Sí. Un saludo por todos los argentinos de Concordia. ¡Conya! ¡Concordia! 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 Muy bien. Muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Un placer.